Los suicidios se están dando con mayor frecuencia dentro de los hogares. Esto se debe a muchas preocupaciones. Estas personas que tienen ideas suicidas deben de buscar un acercamiento con la propia familia y acercamiento religioso como una manera de buscar solución a dicho problema, insta el pastor Alejandro Valle. Una sociedad bastante convulsa, frustrada, mucha gente empobrecida, desempleada, emigrando, muchas cosas más que podría decirles. Porque ahí viene la juventud y aún hablemos de los de 40 años hacia abajo. Personas que tienen un futuro por delante, personas que desean salir adelante, pero se les ven frustradas sus proyecciones, su visión. Entonces, toman determinada decisión. Primero el padre, que es el cabeza de familia, y luego la madre, que es la maestra de los hijos. Ellos deben de coordinarse bien, educar a sus hijos bien. El padre debe de enseñarles la Biblia, la mamá debe de ser la maestra de ellos, enseñarles los buenos modales, la buena costumbre y enseñarles los principios bíblicos. Porque la familia es la base de una sociedad. Entonces, los padres deben de inculcarles eso a los hijos, porque de ahí es donde van a salir los buenos o los malos hijos. Nadie quiere un mal hijo. Nosotros, como cristianos, lo que hacemos es predicar, predicamos la Biblia, aconsejamos a quienes nos piden consejos, y a quienes no nos piden, porque en las prédicas nosotros mencionamos, hacemos alusión al mensaje de Dios. Valle dijo que es importante evitar llegar a esa triste realidad. Y la decisión más fatal que puede tomar un ser humano es quitarse la vida. Nadie tiene derecho de quitarse la vida, ni quitársela al otro, porque dice la Biblia que los homicidios no entran al reino. Nosotros debemos de cuidar la vida, porque solamente Dios tiene derecho de quitarnos. Es lamentable y es triste ver a jóvenes, ver a hombres y mujeres de distintas edades, de que se quitan la vida por determinados problemas. Esa decisión es fatal, esa decisión es la más triste que puede tomar un ser humano, y nadie debe de tomar esa decisión, porque lo que le espera en el infierno es triste. Nadie debe tomar esa decisión, porque no le está obedeciendo a lo que nos dice Dios en la Biblia, que dice no matarás, y nos dice que nos amemos unos a otros. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.